Por supuesto que estás en la frecuencia correcta, noventa y dos siete, y frecuencia turística. Tony, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis, pues muy contento de estar aquí, un saludo a todo el auditorio, encantado como siempre. Oye, pues su viaje comienza aquí, justamente vamos a hablar hoy de un destino que nos habían estado pidiendo mucho, vamos a hablar del continente en general, pero bueno, de los atractivos principales de África, tú eres un gran especialista en el tema, y de repente, bueno, nos lleva a pensar, África, pues todo el continente, no nos alcanzaría a la hora de programa, pero sí podemos platicar de por qué es un destino imperdible, por qué es uno de estos destinos exóticos, si se puede mencionar así, que vale la pena visitar, y que de repente hasta puedes pensar que puede llegar a ser caro. Aquí vamos a romper esos mitos, vamos a hablar acerca de los safaris, precisamente también, que este, que ojo, una cosa es un safari, y otra cosa es la cacería, son cosas completamente distintas. Así es. Y ahora más que está, voy, la gente, cada vez cobramos más conciencia acerca de la protección animal, de la conservación del medio ambiente, y que África nos da de repente esta oportunidad, con todo este tipo de sistemas ecológicos que tiene y demás, pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos platique? Yo creo que para partir más o menos, ¿con cuánto tiempo se debe planear un viaje a África? Porque sí hay ciertas normas o protocolos que seguir, ¿no? Claro. Mira, primero que nada, tenemos que ubicarnos en este mapa, en este viaje virtual que vamos a hacer, en este viaje imaginario que vamos a hacer por el continente, a dividir África en diferentes regiones, ¿no? Porque también tenemos, por ejemplo, África del Sahara, que es la África árabe, que va desde Egipto hasta Marruecos, ¿no? Todo esto, toda la África del Norte, Argelia, Libia, Túnez, todos estos países que tienen una cultura árabe, una religión musulmana, y que son países del desierto, ¿no? Principalmente del desierto del Sahara. Y luego, si ya nos vamos a la Páfrica subsaharial, es decir, la África que está al sur del desierto del Sahara, es esta África donde vamos a ver todo esto que platicaste de los grandes animales, de las migraciones, los safaris. Y fíjate que lo que comentas es muy importante que tenemos este estereotipo que pensamos que el safari es una cacería, y eso es totalmente erróneo. Inclusive los safaris y el turismo que va a ver animales, a admirar los animales en su estado salvaje, es un turismo de conservación, porque ya las comunidades, los países, han tomado conciencia de decir, bueno, ¿sabes qué? En lugar de hacer un turismo de cacería, mejor hacemos un turismo de avistamiento. Entonces eso hace que preserven a los animales y les genere una derrama, digamos, económica, social, turística, que beneficia a los países y a las comunidades. Entonces, como tú dices, bueno, pues un safari, por lo menos necesitamos, para hacer un safari como tal, necesitamos unos tres o cuatro días, más los tiempos de llegada y salida, yo calcularía unos de ocho a diez días para poder realizar un buen tour por algunas regiones de África. Y yo creo que, ya dices, fueron ocho o diez días, yo me aventuraría inclusive a ampliar un poquito a unos quince, complementarlo a lo mejor con algún otro destino, bien lo comentas, ¿no? De entrada y de salida. Entrando ya de lleno al tema de los safaris, ¿a dónde llegas? ¿A qué punto tienes que llegar? Ya en otros bloques platicaremos justamente de toda esta parte también árabe, que es súper interesante. De repente pensamos en Egipto y en África. Entonces, justamente hay muchísimo que platicar de eso. Hablando de lleno del safari, bien lo decías ahorita, ¿no? Hay una, es un avistamiento, o sea, es ir a poder verlos, porque si los cazas, pues ya no va a haber oportunidad. La única manera que los vas a conocer va a ser a través de una imagen en internet. Entonces, hay ya muchos grupos de preservación que los están protegiendo, a los elefantes, a los rinocerontes, ahora con este tema de los colmillos, que es lamentable, pero afortunadamente hay gente que ya está trabajando y que estamos apoyando este tipo de causas. Entonces, bueno, para llegar, ¿cómo llegas? ¿A qué punto tienes que llegar de África? Bueno, mira, existen, digamos, tres lugares principales para hacer safaris. Uno es Sudáfrica, que se encuentra literalmente, valga la redundancia, en el sur del continente. Y para llegar ahí uno puede llegar por vía Estados Unidos, vuelos de Atlanta, de Nueva York, o bien puede llegar uno, digamos, de Sudamérica, de Sao Pablo, hay vuelos directos a Johannesburgo. O también la otra parte de safaris que también es muy interesante es Kenny Tanzania, ¿no?, que está un poco más al norte de África y ahí podemos llegar vía Europa, vía las principales capitales de Europa, Amsterdam, Londres, etcétera. París, París, Frankfurt, o también ya Dubái, por ejemplo, Medio Oriente se ha convertido también en un hub importante, Dubái-Turquía se ha convertido en un hub aéreo importante, entonces también se puede llegar vía Turquía, vía Estambul o vía Dubái a esta parte. Perdón, eso justamente me lleva a lo que comentábamos, ¿no?, de que a lo mejor te avientas un safari de cuatro o cinco días y lo combinas con un tour por Turquía o lo combinas con algo en Dubái. Claro, claro, porque de otra manera hay un vuelo de Nueva York que va directamente a Nairobi, que es la capital de Kenia, pero lo normal es que uno lo visite quizás vía otro país, entonces eso lo hace una combinación turísticamente interesante. Ok, oye, está súper interesante, vamos a entrar de ahorita de lleno al itinerario, nada más que vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, el momento más. Ya estamos aquí de vuelta y con este tema justamente de los safaris, ya comentábamos más o menos el periodo, cómo puedes llegar, hay muchas formas de poder llegar y, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tipo de vestimenta hay que llevar? Me dices ahorita fuera del aire las temporadas, ¿no?, de repente también porque el clima es un factor a considerar. Sí, definitivamente. Fíjate que aquí las temporadas están muy marcadas y una de las mejores… Realmente África se puede visitar todo el año, eso es importante, la África para safari, se puede visitar todo el año, pero cada temporada tiene sus pros y sus contras, digamos. La temporada, por ejemplo, de invierno es una buena temporada porque no hay tanta agua, digamos, de alguna manera, es más seco, entonces eso hace que no se puedan esconder los animales, que los puedas ver, no hay tantos arbustos, entonces es mucho más fácil ver algunos animales, algunos depredadores, porque no tienen ese factor de escondite que son los arbustos, a diferencia de la temporada de lluvias, que es más frondoso, entonces se esconden un poquito más los animales. Y por el contrario, en esta temporada, digamos, de junio a agosto, sucede un fenómeno único en el mundo en Keny, Tanzania, que es la famosa migración, la gran migración, que es las migraciones más grandes de animales del planeta. Una que es esta migración de los ñus, que son millones de ñus, que son estos animales que van en busca de agua, son unos animales nómadas, que siempre van buscando agua, y en esta temporada van del parque Masai Mara, que está en Tanzania, en Kenia, perdón, al parque Serengeti, que está en Tanzania. Entonces, es un espectáculo ver a estos animales, porque se les unen las cebras, algunos otros animales, entonces hace que sea realmente espectacular ver estas migraciones, que van en busca del agua. Entonces, cuando uno llega a un cuerpo de agua, pues en ese cuerpo de agua conviven todos los animales, que todos van en busca de tomar agua. Entonces, aquí podemos ver la diferente fauna de África, lo que le llaman los cinco grandes de África, que son el león, el leopardo, el rinoceronte, el elefante y el búfalo. Bueno, guau, y tener la oportunidad de verlos en su hábitat natural, no los ves en cautiverio, sino que realmente están en su hábitat. Me imagino estas grandes planicias, como lo vemos justo en los documentales. Claro, claro. Pero poderlo ver en vivo debe ser apasionante. Claro, como lo vemos en los documentales, o como lo vemos, por ejemplo, en la película esta del Rey León, todo esto que nos habla de África, de las migraciones, todos los documentales. ¿Cómo es un safari? Bueno, un safari es ir en un vehículo 4x4, que está descapotado, que vas con un conductor que se les llama rangers, y los safaris se hacen en dos momentos. Uno es al amanecer. A las 5 de la mañana uno sale temprano del hotel, que en los hoteles se les llama lodge, los que están en los parques, dentro de los parques de las reservas. Y uno va con el ranger en un vehículo con capacidad de hasta 8 o 6 personas, quizá, más o menos, y van en busca de los animales. A las 5 de la mañana es un momento en el que se pueden ver muchos animales, y después uno regresa al hotel, descansas, tomas tus alimentos, disfrutas la tarde, y al atardecer otra vez volvemos a hacer un safari. Son los dos momentos en los que se puede tener más probabilidad de ver animales, ahora sí, que tal cual salvajes, un león, el leopardo, todas estas maravillas de la naturaleza, esta fauna salvaje de África. Aparte de una experiencia exclusiva, porque si vas en un vehículo con 8 personas, eso realmente lo hace de alguna manera más íntimo, el momento. Definitivamente, no es un turismo masivo, porque también cada ranger tiene sus rutas, y cada ranger tiene su estilo, entonces dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir por aquí, por la derecha, porque por esta colina, o por este río, por este lugar he visto más animales, otro se va por otra ruta, entonces no hay una ruta definida como tal, lo que hace es que no sea un parque como masivo, no es como un zoológico. Entonces tú estás en medio de la nada, con el ranger, y simplemente a veces uno se para por horas, el vehículo en medio de la sabana, y estás viendo los animales, ves las jirafas, inclusive muchas veces se acercan los animales, los leopardos, es algo espectacular, y es algo único que tenemos que preservar, y que tenemos que todavía aprovechar, que tenemos la oportunidad de vivirlo. Así es, y ahorita que decías que de repente se acercan los animales, tío, se te acerca un lion, la seguridad, obviamente van los rangers que tienen este conocimiento, que saben qué saber, qué tanto te puedes aproximar, o si se tienen que mover, para evitar algún incidente. Claro, la seguridad es muy importante, mira, una de las primicias, y la regla número uno del safari, es que no te puedes bajar del vehículo, o sea, por ningún motivo te puedes bajar, inclusive ni siquiera para hacer ahí de las necesidades, si se te cae algo, no, está prohibido bajarte del vehículo, no se puede, obviamente por seguridad, y tenemos que estar en un entorno, en el que uno está invadiendo al hábitat del animal, entonces hay que respetarlo eso, entonces cuando un animal se acerca, lo que hacen es que se apagan los motores, y te esperas, simplemente te esperas, hasta que el animal te, digamos, te vea, que estás en tu territorio, él se haga, se cerciore que no eres una amenaza, y simplemente se va, pero es un respeto total, no hay ninguna intromisión, no se les da de comer, entonces toda esa cuestión, es solamente para verlos, entonces hay muchas reglas al respecto, y es muy seguro el tema de los safaris. Hay que ir con esa conciencia, justamente de que vas a hacer un avistamiento, ¿no?, de especies, o sea que realmente no, si alguien ha hecho avistamiento de aves, sabe que tienes que tener esa paciencia, para estar atento, y son muy altas las posibilidades, de que veas varias especies. Ah, no, eso está garantizado, si uno va al Masai Mara, al Serengeti, en Kenia, Tanzania, o bien en la parte de Sudáfrica, al Parque Kruger, o a otros parques, como Chauvin, Botswana, Namibia, en muchos lugares que hay, lugares, espacios para hacer safaris, reservas, es garantizado que vas a ver animales, ¿no?, es que es un continente vivo, entonces, definitivamente vas a ver, más o menos, pero siempre vas a ver animales salvajes, lo que va a ser algo espectacular para tu safari. Que eso es padre, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, en otros viajes, es que de repente la gente va con una expectativa de ver alguna montaña, o de ver algún fenómeno, y el clima no te lo permite, acá, digo, tienes la garantía de que sí vas a ver. Sí, no, inclusive, mira, hay diferentes safaris en el mundo, por ejemplo, hay safari en la India, es uno muy famoso para ver el tigre de Bengala, el tigre salvaje, ¿no?, este tigre que hermosísimo, pero la realidad es que es muy difícil verlo, se camuflajea, es muy complicado en India, ver el tigre de Bengala, en el norte de Canadá, después también hay un avestamiento para besos polares, también es difícil, no es una garantía que los puedas ver, sin embargo, en África siempre va a ser una garantía que vas a ver los rinocerontes, los ñus, jirafas, cebras, leones, leopardos, eso es algo, casi un hecho que los vas a ver, porque, porque están ahí, ¿no?, es su vida, es su ámbito. Y es de este tipo de experiencias, además, que tocan a niveles muy profundos, a niveles, me atrevo a decir, espirituales, que tomas otra conciencia del mundo, ¿no?, que ves que estamos a veces tan metidos con todo lo urbano, con todo, con tanta cosa, que cuando estás en estos espacios abiertos, o sea, te das cuenta que el mundo, pues, es muchísimo más. Definitivamente. Es muy enriquecedor este tipo de experiencias. Definitivamente. Y de costos, más o menos, ¿qué tan caro de repente puede llegar a ser? Obviamente, ya comentamos el tema de los aéreos, que habría que complementarlo, pero la parte de un circuito, de un safari, si se puede mencionar así, de cinco días. Mira, África puede ser tan caro o relativamente económico como uno lo quiera, porque existen diferentes tours que ya están organizados, que vas compartiendo con más gente de habla hispana, que son con salidas cada semana en hoteles turistas o cuatro estrellas o diferentes, que te puede costar desde una semana de mil quinientos a dos mil dólares, con el alojamiento, los safaris, los alimentos, todo incluido, o te puede costar una cantidad de extorbitante, porque también hay hoteles y lodges que son de ultra lujo, que son unas de esas carpas súper acondicionadas, equipadas, todo eso, que te puede costar mil quinientos, dos mil dólares la noche, pero tú con dos mil dólares o con mil quinientos, puedes estar un safari una semana, seis días, sin mayor problema. Lo que juega un papel importante es el vuelo, que es costoso llegar hasta allá por la lejanía del lugar. Y eso también depende mucho de la temporada, para esta temporada que nos comentabas más o menos sobre cuánto andan los aéreos, pensando en Europa, de repente llegar a través de algún punto de Europa. Sí, mira, yo creo que para llegar a África, digamos a Kenia, a Nairobi, para hacer algún safari en verano, yo calcularía entre unos veinticinco mil pesos, veinticinco a treinta mil pesos el boleto de avión, es lo que costaría. A veces hay suerte, yo he visto de repente cuando uno anda buscando vuelos, de repente uno puede encontrar algún vuelo mucho más barato, de a lo mejor unos veinte, quince mil pesos, con mucha suerte o algún vuelo a Nairobi, en alguna promoción que se puede encontrar. El tipo de equipaje, de repente también que ahora más con los limitantes, de repente con las líneas aéreas en cuanto al equipaje, tienes que ir ligero. El equipaje que juega un papel muy importante, te lo voy a decir por qué Luis, porque para ir a hacer un safari, por ejemplo en la parte de Sudáfrica, donde se hace un safari es en el parque Kruger, que se encuentra al norte del país, digamos al norte de Sudáfrica, y uno por lo regular va a llegar a Ciudad del Cabo, o a Johannesburgo, y para llegar a Kruger hay que tomar un avión pequeño, una avioneta, un avioncito, uno de estos Cessnas pequeños, o bien en Kenia, y en Tanzania también para llegar a algunos parques, hay que tomar un vuelo interno. Si hay que tomar un vuelo de esos, hay que llevar una maleta blanda, no estas maletas rígidas, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Ah mira, es muy buen tip, vamos a comentar un poquito más acerca de esto, pero vamos a escuchar un poco de música, esto que es Ventino y Lalo Ebrat, con su más reciente éxito, andan diciendo. Regresamos, saludos de todos. Ya estamos aquí de vuelta, con este tema súper interesante de África, vamos a tener que hacer, yo creo, otro programa para hablar de otra región justamente de África, sabía que no nos iba a dar la palabra, porque está bien interesante esto de los safaris, justo me comentaba Tony ahorita, de otra forma también de hacer safari, que es para ir a ver gorilas. Sí, ese es uno de los safaris más únicos y exóticos del planeta, que son el safari para ver los gorilas de espalda plateada, este safari se hace en el corazón de África, digamos en el centro del continente, que son en los países de Uganda y Ruanda, principalmente los gorilas habitan en el Congo, en Ruanda y Uganda, pero los más turísticos para hacer esta actividad es Uganda y Ruanda. Este safari tiene una característica que es a pie, o sea, es caminando, uno va caminando por varias horas, o sea, se necesita una condición física moderada, alta, moderada, digamos, porque uno va caminando literalmente abriéndose paso por la selva, ya es un paisaje diferente al que vemos de la sabana del Masai Madre Serengeti, y llega a convivir con los gorilas de espalda plateada, y estás a unos metros, o si no centímetros a veces de distancia, están muy cerca, los gorilas se dejan que se acerque uno mucho, y es algo único, y es tan así que es muy restringido, es un turismo muy responsable, lo que han hecho en Uganda y Ruanda particularmente, porque dejan entrar entre 150 y 300 personas al día solamente a las reservas, entonces esto hace que no se haga algo masivo, y que los gorilas no se sientan invadidos en su hábitat natural, y podamos tener esta experiencia de estar cerca de estos animales. Y si no, oye, ven a ver los animales que nos vinieron a ver. Sí, tal cual, tal cual. Es de hacer una experiencia única, aparte dice que son varias horas, que hay que caminar para poder llegar a verlos, es un tour caro. Sí, es costoso. Tienes razón, hice muy mal el término, no es caro, es costoso. Es costoso, porque el puro permiso para entrar al parque, cuesta como 600 dólares, inclusive se tiene que hacer con meses de anticipación, no es como que, ah, ya mañana me voy a Uganda a ver gorilas, no, se tiene que hacer con unos 4, 5, hasta 6 meses de anticipación mínimo, para poder encontrar lugar, y los costos es caro, digamos un safari por Uganda o por Ruanda, el puro safari, o sea, estamos hablando de unos 5 días a lo mejor que haces esta actividad, en lo que llegas y sales del país, te puede costar 3 mil hasta 4 mil dólares, entonces sí es más costoso que el resto del país, del continente. Es por todo lo que implica precisamente, o sea, hay que a veces de verdad ponernos a analizar, todo lo que implica que tú puedas hacer ese tipo de experiencias, porque no es caro, lo que es caro es que te quedes en tu casa y que no salgas y no conozcas el mundo. Eso es muy caro, eso es muy costoso. Cuando se te va la vida y dices, oye, dejé de hacer tantas cosas, viajar, que es uno de, ahora sí que viajar es vivir, entonces, pues es, vale la pena invertirle, tú de repente uno dice, híjole, esas cantidades, me suena a mí impensable, no, yo creo que si haces un presupuesto, haces una buena planeación, puedes hacer una de estas experiencias, si eres un amante de poder conocer la naturaleza, de convivir, de vivir, un safari, yo creo que está al alcance de cualquier persona, o sea, si lo planeas, tú dices, a lo mejor me va a llevar, a algunos les llevará un poco menos de tiempo, a algunos otros más, pero este, si te llama la atención, cualquier viaje y cualquier destino, hoy estamos hablando justamente de los safaris, pero cualquier destino lo puedes, lo puedes llevar a cabo, es, ya lo hemos comentado aquí, con cuánto tiempo lo tienes que planear, con cuánto tiempo tienes que, que organizar, pero este, por ejemplo, se me hace súper interesante, este, para hacer un plan de viaje, y viajar, se me antoja para adultos, no sé, que tan factible sea, de repente alguien que diga, híjole, pues yo quiero llevar a mis hijos, no sé, a qué cierta, cierta edad, es posible los safaris. Bueno, sí, hasta ciertas edades, digamos que también, implica mucho, que un niño, que un menor, pueda, pueda estar, digamos, disfrutando el momento, porque los safaris también, es un momento también a veces de mucha calma, ¿no? De mucha quietud, estar en medio del lugar, esperando, simplemente viendo los animales, entonces a lo mejor muchos chiquitines no son, son más imperactivos, no está, no les gusta esa, estar en ese, en ese ambiente, entonces yo creo que cuando un niño entiende, el concepto, y uno le puede explicar a lo que van, puede ser muy divertido ir a los safaris, porque por ejemplo, en Kenia, en Nairobi, inclusive hay un restaurante, que comes con las jirafas, que desayunas con las jirafas, es algo muy típico para ir con la familia, que uno está desayunando, y ahí están las jirafas, y convives con ellas, entonces es algo bonito también, para ser en familia, definitivamente, solamente hay que, hay que ver cuando, que los niños, estén conscientes de lo que van a hacer, y de lo que van a ver, porque naturalmente, es, es algo que de repente, puede ser cansado el safari, de una manera, sin embargo, tiene muchas recompensas, pero también, es algo un poco cansado a veces, un poco incómodo, levantarte a las 5 de la mañana, para hacer el safari, todo este, este acúmulo de, de situaciones, que a su vez, hacen que, que tú disfrutes más el, el destino. Y, y una oportunidad única también, para desconectarte, para, para desconectarte de los móviles, de toda la tecnología, y reconectarte con la naturaleza. Totalmente, totalmente, y es que hay muchísima, muchísima naturaleza, realmente, también, existen, otro tipo de avistamientos, por ejemplo, en Sudáfrica, también tenemos, los pingüinos, o, el tiburón blanco, ¿no? También, existe también, si, un safari, acuático, digamos, con un buceo, con el tiburón blanco, que también se puede hacer, los pingüinos, existen muchos, muchos, los hipopótamos, los cocodrilos, todo esto, sin duda, es un espectáculo, que te conecta con la naturaleza. Y sí, fíjate que acabas de decir algo bien cierto, de repente, pensamos en safari, y en automático, pensamos en cebras, leones, elefantes, pero luego también están los safaris acuáticos, justamente, para ver el tiburón blanco, o para ver este tema de los pingüinos. Claro, fíjate que ese tiburón blanco, es un espectáculo único en el mundo, que solamente, que normalmente se puede ver, en dos países únicamente, y uno de ellos es México, fíjate, México y Sudáfrica, se puede ver el tiburón blanco, sin embargo, en México, lo podemos ver en las islas Revillagigedo, que son, es un acceso muy difícil, para los comunes, digamos, para buceos, buzos, que toman un barco, y se van días, en altamar, hasta llegar a las islas Revillagigedo. Aparte, tienes que tener certificación PAD, y demás. Sí, tienes que tener todas las certificaciones, y es muy costoso, porque vas en lo que se llama Live Abort, y puedes encontrar esa fauna espectacular, aquí en México. Sin embargo, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, a unos cuantos, digamos, distancia de la costa, está el tiburón blanco. Entonces, uno lo puede hacer sin ningún tipo de certificación de buceo, de esta certificación de PAD, y etcétera. Puedes, en una jaula, bajar, ver el tiburón blanco, que también es algo increíble, espectacular. Imagínense ver ese tonelaje de animales, a unos cuantos centímetros de distancia, es algo alucinante. Así es, es una gran, gran experiencia. Buenísimo el tema, vamos a acompañarlo de buena música, esto es el señor Carlos Rivera, y que nos canta, Te esperaba. Y ya estamos aquí de vuelta con nuestro gran invitado, Tony Schaefer, un especialista, la verdad, en el tema de los viajes, un gran conocedor del mundo, y, Tony, pues, bien interesante esta parte de los safaris, ya vimos que puede ser de diferentes formas, que no nada más, esan en la sola región, son muchas, que realmente no es, no es tan costoso, como de repente se pudiera llegar a pensar, ¿no? Que desmitificar esta, esta parte de que solo es para, para gente, multimillonaria y demás, no, realmente es una experiencia de viaje, que sí se puede, se puede realizar, ¿no? Sí, definitivamente es muy accesible, hay muchas opciones, para todos los bolsillos, y, para todos los gustos, porque hay muchas regiones, ¿no? Hay muchas regiones, el norte, el sur, el centro de África, el este, el oeste, entonces, es una, es un destino para aquellos viajeros que quieren tener un contacto, vivo con la naturaleza. Y, y que lo puedes complementar, ya lo decíamos, ¿no? Con, puedes hacer algo en, en Europa, sobre todo la gente que ya, ya ha visitado Europa, más de una ocasión, donde de repente puedes complementarlo, visitar alguna de las ciudades que te, que te han gustado, ya se puede conectar a través de las principales capitales, o hacer algo también a través de Dubái, me gusta algo así como para 15 días, de repente dedicarle 5, 5 y 5, ¿cuál sería tu sugerencia? Sí, por lo menos, mira, yo, yo, yo siempre sugiero para cuando uno va a cambiar, va a ir a visitar otro continente, por lo menos 15 días, ¿no? Porque, digamos, el vuelo ya, el gasto fuerte ya se hizo, ya, ya cruzaste el Atlántico o el Pacífico, entonces, si ya hiciste este, este viaje costoso, en cuanto a, no solo a dinero, sino también en tiempo, y cansancio de cruzar un, tener un vuelo transcontinental, pues aprovechar y por lo menos estar 15 días, Para conocer tres países, por lo menos, entonces, eso, eso creo que es bueno, aprovechar, porque con 15 días uno puede visitar muchas partes del mundo. Sí, tomarse justamente ese, ese par de semanas para hacer el recorrido, para hacer un buen viaje y conocer destinos diferentes, se puede combinarlo ahí, esa, esa opción, el, comentábamos ya del, del tour de los gorilas, entonces, sí, este, el costo es un poquito más, más, más elevado, pero bueno, estamos en rango de precios, estamos hablando que, con unos 4 mil dólares por persona para los servicios terrestres y la, si la armas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, definitivamente ese es un, es un buen presupuesto, que hay que tomar en cuenta, también, Luisa, otra cosa que hay que tomar en cuenta, también para visitar África, para algunos lugares o la mayoría, hay que tener también una vacuna de la fiebre amarilla, también es muy importante tomar esas cuentas, las cuentas, esos trámites migratorios, visas y vacuna de la fiebre amarilla, también es importante, tomarlo en cuenta, también, además del presupuesto. Además de la vacuna de la fiebre amarilla, alguna otra consideración, ojo, chequen algo que también es bien importante, ahorita que salió el tema, dentro de la gestoría del viaje, por eso es bien importante ir con un profesional, agente de viajes, porque les va a dar toda la asesoría que necesitan, obviamente este es un viaje que se planea con mucho, con mucho tiempo, que por lo menos que te gusta, unos seis, ocho meses. Definitivamente. Y la vacuna, ¿con cuánto tiempo se tiene que poner? Porque también tiene, pues, tienen tiempos. La vacuna de la fiebre amarilla, se recomienda que se ponga con 10 días de anticipación, por cualquier causa secundaria que pudiera causar, alguna irritación o algo, siempre es recomendable, y esta dura hasta 10 años, la vacuna. Entonces, se puede hacer. Y si definitivamente es para este tipo de viajes, y para cualquier otro tipo de viajes, es muy recomendable acercarse con un profesional, con un agente de viajes, que les pueda asesorar en todo este tipo de trámites, porque también depende de los países que se visiten. Hay unos países que sí requieren visa, hay otros que no, o algún trámite que se tenga que hacer en línea, o cualquier regulación migratoria, y que hay que tomar en cuenta esta logística. Entonces, que esto se los puede asesorar un agente de viajes. Y una manera muy factible de llegar es vía a través de Estados Unidos, por lo cual, pues tienes que tener tu visa también. Claro, definitivamente. La visa estadounidense, para llegar allá, ¿necitas algún permiso, visa especial también, o nada, con tu puro pasaporte mexicano? Depende del país que llegues a África. O sea, depende, por ejemplo, Sudáfrica, sí hay que tramitar una visa aquí en la Embajada de Sudáfrica, en México. Kenia y Tanzania se pueden tramitar a la llegada, pero otros países como Zimbabue, Zambia, todos esos hay que tramitar la visa en línea. En fin, cada uno de los países tiene su propia regulación migratoria, y cada uno de los países te pide, dependiendo las circunstancias, si necesitas la vacuna de la fiebre amarilla o no la necesitas. Muchos países, sí la necesitas, siempre te la van a pedir, como Sudáfrica, y otros países como Kenia, si solamente visitas un país, no te la pide, pero si visitas dos países, sí te la pide. Entonces, es una combinación de reglamentaciones, pero es una agencia de viajes, les puede ayudar a asesorarlos en ese sentido. Y sí, porque ellos tienen toda la información, les pueden decir, inclusive les pueden recomendar, donde pueden acudir para que reciban la vacuna, y si hay alguna otra gestoría adicional, obviamente depende ya del circuito que vayan a hacer, los destinos, los puntos que vayan a tocar también, dentro de su trayecto de viaje, para que no tengan ninguna complicación, y traten de viajar ligeros, de verdad es que va uno más tranquilo, más cómodo, de repente, pues ahora sí que aplicar, una de las grandes recomendaciones de viaje, ir con zapatos cómodos, ir con ropa cómoda, sobre todo para este tipo de trayectos, ¿no? Sí, definitivamente, hay que ir cómodos, porque también hay que, un tour por África, un tour por Kenia, por Tanzania, pues cada dos noches, estás cambiando de lugar de, de dormir, ¿no? De pernocta, entonces, pues hay que estar cómodos, ¿no? Hay que subir, bajar, este, caminar, entonces, sí, es, es, es muy, muy recomendable viajar cómodo, no es como otros lugares que va a estar tres, cuatro noches en un hotel, entonces aquí hay que estar cambiando de región, de lugar, algo, tomar algunos vuelos, entonces, hay que ser, hay que viajar ligeros, eso es importante. Si la gente quiere ver de repente un poco más de información, ya ver más el día a día de lo que se puede hacer con los safaris, inclusive las combinaciones que se pueden hacer, las redes de, de, de Prisma. Sí, mira, pueden entrar a nuestra página web www.prismasa.com.mx, ahí tenemos una sección exclusiva de, de África, donde vamos a, donde van a poder encontrar safaris en diferentes regiones del, del, del continente, y bueno, ahí viene toda la información, los itinerarios día a día, y eso es perfectamente, ustedes pueden ir a, a su agencia de viajes, eh, de preferencia, y decir, bueno, te quiero estos servicios, este, este safari con estos días, o una combinación, ¿no? Entonces, la verdad que ahí tiene toda la información que ustedes pueden ver ahí en www. www.prismasa.com.mx. En redes igual, también los pueden encontrar exactamente igual, y vayan con su profesional agente de viajes, la verdad es que, eh, ellos les van a dar toda la asesoría, les van a dar, eh, pues, la garantía que, que tienen operadores como la, la de Tony, la verdad es que ya tienen muchos años y mucha experiencia aquí en el, en el medio. Tony, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado. Un placer Luis, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero es que sí que lo estamos disfrutando, eh, un saludo a todo el auditorio, y muchísimas gracias por, por este espacio, y por invitarme aquí a esta charla de amigos. Oye, pues vamos a tener una segunda parte, ya hablaremos de la parte árabe, justamente de, de África, que se quedó aquí pendiente, pero este, cumplimos hoy con este de, de Safari, pues no nos queda más, más que despedirlos, parece que ya viene Dore, ya, ya llegó Dore, ya llegó Dore, bueno, pues, en lo que se instala aquí, Dore, yo los invito a que se queden en el 92.7, hoy con el especial en escenario 92.7 de Alejandro Fernández, la primera parte, y, de 3 a 4 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, y tenemos, nosotros vamos a despedir con muy buena música, esto que es de Marta Sánchez, Soy Yo, nos escuchamos el próximo sábado, un punto de las 11 de la mañana. Soy Yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti.